Redacción SDP Noticias.com VI 29 de junio de 2018 9 y 33 promoción de la marihuana. Foto propiedad de Cuartoscuro México, el 4 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sesionará sobre uno de los temas que más ha causado controversia en el país, el uso estratégico de la marihuana. De acuerdo con los reportes, los ministros analizarán, por primera vez, la manera en que se podrán adquirir en territorio nacional y de manera legal semillas de marihuana para su uso recreativo, el máximo tribunal de justicia también estudiará la cantidad que se puede adquirir o traspasar, para que quienes la soliciten puedan ejercer su derecho. Con información de Excelsior. ¡Suscríbete al canal!